Canción de invierno Cantan, cantan ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Ha llovido Aún las ramas están sin ocas nuevas Cantan, cantan los pájaros ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? No tengo pájaros en jaulas No hay niños que los empengan Cantan, el valle está muy lejos, nada Yo no sé dónde cantan Los pájaros, cantan, cantan Los pájaros que cantan Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Jiménez